En un día cualquiera de mi vida Tu mirada tierna interrumpe la rutina Es tu voz, tus palabras son tus gestos No hablo con cualquiera, reconozco es el maestro Poco a poco tú descubres mi pasado Pero no me juzgas, tú perdonas mi pecado Y me hablas de un amor tan diferente Quieren al vacío y lo hace para siempre Y ahora que has abierto mis ojos Y que he conocido el manantial de tu amor Vienes y me ofreces la fuente de agua viva Y por eso te pido Señor Dame de beber, Jesús Mi alma tiene sed de ti Dame de beber, Jesús Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Sin dudarlo te acercaste a esta mujer Por eso sin dudarlo yo también te anunciaré Corre de anunciar a todos mis hermanos Que eres un Dios vivo Todo amor, todo amor, un Dios cercano Oh Jesús, tú eres el Hijo del Hombre Tú eres el Mesías Nombre sobre todo nombre En espíritu y verdad quiero adorarte Entregar mi vida Nunca más quiero alejarme Y ahora que has abierto mis ojos Y que he conocido el manantial de tu amor La maritana dice Como mujer es judío Me piden de beber a mí Que soy una mujer Hay que saber que los judíos no se comunicaban con los samaritanos Jesús le contestó Que se conociera Lo que Dios te quiere dar Y quien es el que te pide de beber Tú misma me pedirás a mí Y yo te daré agua viva Señor No tienes con qué sacar el agua Y el pozo es con todo ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? El más poderoso Que nuestro antepasado jantó Que nos dio este pozo Con el cual me doy Mi familia Mi animal es El que beba de esta agua Volverá a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré Nunca más volverá a tener sed Porque el agua que yo le daré Se convertirá en él Se convertirá en él Un antepasado de agua viva Que brotará hasta la vida eterna Señor Dame esa agua Para que no sufra más deseos Y no tenga que volver aquí Anda a buscar a tu marido Viva el agua que yo le daré Pero no tengo marido Es verdad lo que dices No tienes marido Pues al futuro 5 Y el que ahora tienes No es tu marido ¡Truzame la! ¡Truzame la! ¡Vamos! 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 Pruzame la! Llega la hora entre ustedes, en este cerro, pita como en Jerusalén a la rama al Padre. Ustedes los han adoptado, a la hora de lo que no conocen. Mientras que nosotros los judíos, conocemos lo que habrán. Porque la salvación viene de los míos. Pero Llega la hora, y ya estamos en él, en la que los verdaderos adoradores, adoran al Padre. Porque esos son los adoradores que buscan al Padre. Dios, Dios, Dios. Y los que lo adoran, deben adorarlo, en espíritu y en verdad. Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Cuando él venga, a favor de él. Ese es suyo, es el que habla contigo. En ese preciso momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una safaritana Pero ninguno le preguntó para qué ni por qué hablaba con ella La mujer dejó ahí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente ¡Vengan! 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 Vengan a ver a este hombre que le ha dicho todo lo que yo he hecho ¡Vengan! 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 ¡San el Cristo! Solieron entonces del pueblo y fueron a verlo Mientras tanto los discípulos le decían Los discípulos se preguntaban si alguien le habría traído de comer mi alimento es hacer la voluntad del que vendió y llevar a cabo ¿no es que ustedes faltan cuatro meses para la cosecha? pues bien yo les digo levanten la duda y dan como los campos están agregados para la tierra y al sembrador recibe su nada y junta frutos para la vida eterna uno es el que siembra y yo pues yo deseo de cosechar donde unos han trabajado otros han sufrido y ustedes se hacen cargo del fruto de sus odores en ese pueblo muchos samaritanos creyeron en él por las palabras que la mujer decía él me descubrió todo lo que yo había hecho vinieron donde él estaba y le pidieron que se quedara con ellos y se estuvo ahí dos días y en el pueblo mucha más gente creyó en él al oír su palabra y le decían a la mujer que no creemos por lo que tú nos contaste nosotros mismos lo hemos oído y estamos convencidos de que él es el que se quedara de la muerte y se quedara de la mujer pasados dos días Jesús partió a Galilea él había declarado ningún propio bien recibido en su propia tierra sin embargo los galileos lo recibieron muy bien porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta pues ellos también habían estado a la palabra del Señor gloria a mi Señor Jesús honor y gloria a ti Señor Jesús Señor de grande bendecir esta alma me dice a estos hijos tuyos me dice no Señor y ten misericordia de nosotros que en este año no nos falten lluvias para nuestros campos y que tú seas para todos el agua viva que nos da la vida de fe pobre Jesucristo nuestro Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros a nuestro reino hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo manos hoy en nuestro pan que cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros te lloramos a nuestro reino no nos dejes caer en la tentación y líbranos de tu alma amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dulce madre no te alejes tu vista de mi no aparte ven conmigo a todas las patres y nunca solo a los pies ya que nos protege el estado como verdadera madre cúbranos con tu mano y hazlo bendita amén amor amén enam Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video